Hola muy buenos días a todos, hoy os voy a enseñar como descargar Modloader y 2MoneyItems para la última versión de MEN. Este me lo pidió Dani Robles, me pone Tío, me has inscrito a tu canal, haz una guía para descargar Modloader por Mediafire y aprovecha para ponerte el 2MoneyItems y así me lo puedo instalar yo. Bueno, es muy fácil, lo primero es irse a estas dos páginas de la descripción, que os voy a dejar en la descripción. Le dais a doble los dos, después lo tendrás aquí. Después, abrís .miclet, si no sabéis cómo abrirlo, control y h y buscamos en la carpeta .mini vamos a doble clic y ahora le damos a bin le damos clic derecho micro.yar, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho bien cerramos el micro cerramos el micro después abrimos los dos con gestor de archivador Modloader y 2MoneyItems borramos la carpeta metal que estará aquí con gran metal yo tengo WinRoll vale y ahora le dais control y a y lo pasamos a la carpeta .mini a ver primero primero modloader así cuando se haya pasado metemos también el documento dentro de la carpeta de Minecraft.yar después abrimos Minecraft yo no yo tengo muchos mods vale así que no voy a ponerlo a jugar para que se me ralentice el micro con el tigre a 1 espero que te sirva Dani Robles y que que le deis a me gusta nos pone el símbolo de mona esto significa que te va bien va bien esto si no te aparece si no te aparece el símbolo de mona esto significa que que no va bien esperamos y listo aquí tendráis vuestros mods estarán por aquí que deis no escucho bueno estarán por aquí y como yo tengo un force API pues da igual da igual que yo tenga el modulo AD si va a funcionar igual y bueno esto es todo espero que os haya gustado el video like favoritos y espero que te haya servido Dani Robles adios chao un saludo un saludo un saludo no Gracias. 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 Gracias.